Hoy vamos a hablar acerca de la estrella más importante para todos los seres humanos, nuestro querido Sol. Tenemos la dicha de vivir en un país tropical y podemos disfrutar del Sol durante todo el año. Aprovechenlo, déjenlo entrar a sus hogares. De esta manera estaremos ahorrando muchísima energía eléctrica y así cuidando nuestro planeta. Busca tu manera de ahorrar y desenchufa la indiferencia. De pana, ahorrar energía es tarea de todas y todos. Gracias por ver el video.